crack en spider-man remaster que pasa tíos que sí que sí que lo tenemos pendiente que hace ya unas semanitas insomnia games que tal como estáis bienvenidos es un placer estar con vosotros bueno hoy empezamos a nuestra hora vamos y es que esto es así bueno chavales qué tal tíos cómo va este maravilloso domingo aquí en bueno chavales ahí estamos aquí hay fiestecita de san isidro en madrid mañana así que está todo el mundo de puente y tocándose las perolas estas cositas que suele hacerse uno cuando es fiesta vale todo funcionando juan que pasa como estamos y se está charles también joder tío somos los primeros cracks somos los mejores me cago en la leche qué tal tíos me encanta esta musiquita es que me llena me llena de pasión y de fervor venga continuamos no sé si continuar a escuchar la música si el bienvenido a ser mira 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 seguirá con la musiquita o no vamos a meter tortas tíos está muy bien este jueguecito está está para disfrutar así espero que no pero no lo sé a ver qué trajecito llevamos aquí hijo de esto de que se dé la vuelta cuando no está rotando la cámara no me acabo de acostumbrar vamos ciudadanos es maravilloso me encanta pasear por la ciudad me encanta poner la voz de speeder mantillas es la hostia vamos a rezar un poquito me gusta ver la ciudad desde arriba hoy ésta no tiene campanario así top sí pues venga sub vale pues nos vamos a hacer alguna misión cita estoy si no lo pasó así que voy a jugar al que al fall guys fall guys juan no sé cuál es tío es gratis joder macho me lo voy a apuntar con reyes no la primera es que lo digo tío impresionante documento para apuntar macho más gratuito este gráficamente de todas formas está muy bien para mí estás permitas para esto de las palomitas así que hagan un pase en pase murciélagos magia palomitas igual son murciélagos no son palomitas palomitas nocturnas palomitas nocturnas bueno a ver a mira vamos a hacer vamos a dar unas tortitas por aquí lo primero está y luego nos quitamos en este sector todas las mochilitas las fotitos demonios robando o si vamos 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 y ahora momento momento decía como como carajo sí este fuera a este también así que darle a estos vamos comete esa con patatas soy bueno dios uno por aquí dos por acá me bajó a este para acá 34 sois muy malotes de la leche te la comes tío este va afuera y esta va para este machacho t hay que tener cuidado porque estos meten muchas tortas vamos este va a caer ya la comes careto que eres un careto dos días esto de los escudos a ver primero vamos vamos a hacer una cosa vamos a curarnos lo primero de todo y ahora y ahora joder lo que le cuesta lo que le cuesta esto a veces coger el rblb la madre que lo parie me tienes harto machote uf quien más quien más en la leche 1234 hay que hacer hay que hacer ataques también aéreos para que nos dé los bonus este por aquí pero que hay otro por acá tocando las pelotas es un poli que más queda vamos tienes harto que lo sepas esta de la comercia y esa también están todos y están todos que pasa viking no sabían no sabía cuál es el ford a ese hostia por buscar juan pasa que como esté jugando en xbox tío posiblemente no para jugar caca de la vaca pero bueno me lo apuntó que pasa viking como estamos hoy hay fifa si era las 21 horas o sea dentro de dos horitas tenemos fifa hoy perdemos la liga no pasa nada no pasa nada que no punta el pánico y para arriba momento como era este así hoy tenemos hoy tenemos visitas me encanta vamos a menos de arriba a la carrera 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 si me gusta dónde estás aquí y aquí la de los joven que guapa está esta parte de trabajo tenemos que llenar esta solicitud para el coca fin segundo me habían pagado más que eran tan ganas vale el guap y se está y qué tal si subimos un poco vamos 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 a también en xbox juan voy a mirar macho voy a mirar voy a mirar voy a mirar tío te juro que la primera es que lo digo no se prestará todo momento momento que no cuenta el pánico que me quiero poner aquí por cierto dios esto de esto de jugar esto de jugar a todos los juegos así uno tras otro guapísima la lucecita está en es que se te van las se te van las combinaciones de teclas de cada uno tíos vale fotito ahí abajo vámonos si me gusta vamos de cabeza a moneda es joder que os tiene dado vamos fotix encuadrados pues foto hombre por foto ahí la tenemos en catedral de san patricio de matrix y nos va a saludar un amigo para pasar este paranoica pero creo que los puestos de investigación de una sala estás paranoica y de haber que usted además en 2020 pues nada más juan pues la mirar en muerte amigo vale está esta siguiente yo ya fui para yo flipo contigo así que flipo contigo a ver dónde está el siguiente aquí tenemos tres puntitos me digo estar el paro dice mi amigo está en el paro pues nos queda en a no nos queda por sufrir vamos vamos a subir un poquito arriba no vamos a subir abajo pues todo hecho yo solo vamos primero sale ahí ahí está hostias buenísima esa que esté en este distrito no tenemos todo cogido y hay que pillar todas las mochilitas las mierdecitas menos mal que se lo han currado y no este no despliega telarañas si no hay ningún edificio arriba ya que eso es bastante creíble ya era ahora o hay tortitas aquí vámonos abajo todo esto es por mí 1 2 3 4 5 se ha caído y este chaval tenía que haberlos iba a ver vamos a buscar los arandobots vamos chavales a currar ese fuera otro fuera me encantan los arandobots ese se ha ido cuidado este tú te tiras por la azotea y tú te quedas aquí como un buen chaval y atención porque guillermo va a desplegar su super power que todavía no le hemos dado caña bufo este por atrás los míos que combinaciones me estoy haciendo a la madre que los varios son duros no hay nada por aquí atrás vamos primero los que están armados es lo más que te la comes me lo encargo y adiós no os preocupéis porque es mejor que el gimnasio 1 5 a ver a ver a ver este estaba arriba subamos a la tony stark estrenamos a ser pues hoy mayormente el madrid por una cuestión ya sabes emocional anímica familiar vamos a ver a tony stark chavales vamos 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 subiendo 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 bien no sé si estará tony stark arriba pero es posible que probemos ahí estamos 12 12 bueno tranquilidad tranquilidad estoy cogiendo estoy cogiendo la mierdecilla está si nos importa hoy para abrir esto liberaría san nal pero tampoco tengo prisa para brevarlo mejor no abrió nada a ver dónde están los demonios de las pelotas nos tiramos vamos a ver si llegó tíos a ver si llegó un impulso ahí va a ir a ir a ir a ir a ir a ir a vamos a por todas dios ese es un chico malo esto de coger las armas no mola con los de destruir la verdad es que así vamos 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 cuidado que hay gente con armas aquí primero por éste después por éste joder hay que curarse de vez en cuando porque si no te dan por todos los lados se me han inflado las pelotas creo que se ha caído nos curamos este por atrás que se va a entrar en el metro va a entrar en el metro porque lo digo yo y te la comes hay que concentrarse un huevo ellos ya este maldito mamón vale se me han inflado las pelotas vamos vamos ahí está vamos el gordin fron fuera se acaba el super power también está afuera y este que es el último pues por aquí las escondidicto madre que se parió y dominado el señor bien cinco objetos en el 20 golpes aéreos en cambio que pasa grisálida como estábamos tío desde el valencia ser que pena efectivamente tío qué pena que un equipo que un equipo como la gente de verdad que un equipo como el valencia esté en esa situación ahora si la masa social no se pone las pilas nadie saca al valencia de esa situación no quiero ser agorero la verdad que en fin tal y como está la comunidad que pena dios es una pasada valenciana que no está yo en valencia dando cursos de doblaje de ejecución en fin bueno tampoco voy a hacer aquí vamos a hacer la fotito que me faltaba hacerla pero una masa social no se ponga las pilas no hay nada que hacer y el acomodo tenemos a lo mismo como la comunidad torna no despierte se los comen con potatoes arriba vamos a rodear mientras subimos tíos a ver si puedo va a estar complicado pero bueno vamos una estrategia más complicada pero no tienes que estar trepando por las paredes como una maldita araña ahora sí tenemos que subir tío porque si no me voy a tirar dos horas aquí y aprende otra vez se jugó a que viene el artículo marino maravilloso acabo acabo de aterrizar en el mundo real o sea que me encanta me encanta sobre todo esto cuando cuando se pone aquí mirando así guapísimo tíos nada por aquí nada por allá trabajo tampoco está lloviendo chavales hacer la fotito subamos madre y desde donde hay que hacer la foto macho ajá aquí abajo o sea que hay que tirarse a hacer la foto al emblema estar pues la hacemos según caemos a ver una que sea bonita esta 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 guapísima guapísima esa foto tíos me encanta sigamos mochilita por allí que estarán haciendo su forma así dos de tres lugares de interés y nos caemos os imagináis flotar realmente desde aquí tíos la repa noche wow este sí que es buenísimo tíos buenísimo buenísimo vale ahora tengo que acordarme de no es broma de las teclas que tenía configuradas para hacer todos los saltos y las acrobacias personalizadas tortita por aquí tortita por allá oscuro por aquí maleotes para allá vamos a hacer unas cosas tienen misiles o tienen misiles malo 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 vamos a tener que dejarles atontados a todos mientras repartimos tortas tú no vuelvas a tocar eso hermano vamos ese fuera a ver si puedo vamos este sí uno dos te quedas abajo y tu amigo se va también se te ocurra disparar eso capullo bien hecho señor se le dijera a mí yo de 12 años que un día unos enmascarados intentarían hacerme volar por los aires con misiles bueno seguramente me emocionaría es muy bonito vámonos hoy gta juan hoy tenemos hoy tenemos spiderman y tenemos joder fifa man así te quedas pegadito no es por nada pero es que quiero coger la mierda esa gracias hay spider señal y le señala spider señal la idea es buena pero toda fuente de los que vivía mucho también que llamar por un tubo efectivamente algún día algún día no me quedan en los huevillos es así yo hice de christie pues no sé si después del fifa tendré marcha yo creo que sigue para un co de de otras formas es increíble tíos que el co de con lo con lo divertido que es no está no engancha tanto a la peña y no lo entiendo ahora yo soy un crack muchos país división secundaria y vamos a hacernos una cosita a ver este están todos menos la ficha investigación nos hacen esta ficha de investigación 3000 metros gracias mood o ser completando como estoy jugando me estoy resolviendo juego para jugar con vosotros no me lo estoy pasando ni nada vamos a romper primero los huevillos a la de la persecución vamos para aquí vamos para allá huevillos frescos para allí huevillos frescos para allá no te vayas te vayas 100 metros no te quites ahora que te estoy siguiendo ahí viene de detenerlos antes de que caben en un vídeo de educación vía eso es lo que estamos y ya sea hoy 100 metros ok esto de ir por aquí debajo es bastante complicado vamos chaval tú puedes 60 metros lo que hagamos un lateral mood ahí están vamos 2 3 4 5 que pesaditos sois con los disparos joder vamos a por ellos 5 estrellas ni mierdas uno por aquí siguiente por acá hasta luego lucas el tercero por el otro lado mal por sacar el brazo y ahora sale si yo le doy aquí al racata que atacan a la cama dios me dejé el dedo para conseguir lo conseguí bomba de la araña aún más criminales estos tíos tienen un montón de coleguillas son pesaditos bien vamos allá todo no lleves llevar armas las armas son muy malas y a te ha dicho que te hago en tú un puño vale me habéis hartado os voy a electrificar los webis nadie se mete con spider man spider man electrificado en lo más peligroso de la ciudad lucas no sabes con quién te están metiendo no te escondas en ese camión desgraciado en un filtro pecador sexual deja ese arma deja ese arma ahora mismo que más que más ya está si tiene nada como ser filtro pecadores para demandar la pradera no puedo no puedo no puedo y vamos a porque así este fichas de investigación por dos vamos a por ello dios chiquito la calzada de descansen para chiquito la calzada es un crack con los dios y yo creo que después de fifa le podemos dar no es broma no es broma bueno está esta ha sido una sesión especial versión especial edición de chiquito de la telaraña vamos ya como las helicóptero super chopper vamos hacia arriba 600 metros espero que no vaya muchas misiones de estas de acertijos y de puzles nosotros no le tenemos miedo nada nos pop 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 vamos 400 metros no ha salido jonah jamieson diciendo polladas es raro aunque habrá gemis jamieson me parece que es el que tiene la razón mierdecilla es el spiderman desde la agenda 20 mierda 100 metros subamos y chiqui 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 chucu 1 2 1 2 y lo tengo joder esto sí que es llegar con elegancia ahí estamos chavales a ver desmontemos el negocio que pasa que pasa y a ver lo mayor es famosa por simple luta agua potable pero eso no sería posible sin todo el trabajo que hay detrás este puesto sirve para facilitar esa labor al monitorizar pequeñas masas de agua conectadas a la cota principal de la ciudad la medica ahora vamos a hacer la misión no me cuentes historias de mis laboratorios la calidad del agua y en casa que no se te avisa quería probarlo yo mismo pero nunca tengo tiempo suficiente pues muy mal harry muy mal harry no me está contando espero que esté bien si éste está éste nos está costando mierda filial no están ya se están matando a los peces si no lo paso se gana por la arena y que más dan virus que puede erradicarlas en un laboratorio de carril pero necesito una muestra de las algas para que funcione ha preparado un vuelo en el agua en la de ella atención a la cagarruta que ha preparado un virus ya empezamos con los problemas esto de los virus 40 metros bien 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 aterrizaje que cogemos un trocito de mierda ahora tengo que romper las paredes celulares y la única manera de hacerlo el tiempo es cada una de la vida de aplicar la fuerza de la gravedad es saltar con el edificio alto y en el salto por aquí es oscar vale pues pudiera hacerlo en un laboratorio pero no hay tiempo no importa subiremos al edificios core y según nos tiramos en plancha donde este edificio los corpete dios hostia este mola en la torre estar que es buenísima buenísima vale y edificios core me lo estás indicando no al beneficio de menos al menos 100 metros de alto lado esto está chupado esto es chupadito chupadito este por ejemplo te puedes ver hoy te aquí nos da igual el sector chipeante no vamos ahí tenemos espero que espero que no haya tiempo que no lo hay no le he visto vamos sube no pares ahora vamos sube hay que caer en picado ya sé que estamos a más de 100 metros pero a mí me gusta hacer las cosas bien mirando a central por dios y nos columpiamos ahora tengo que repetirlo no me muero de ganas de repetirlo y porque hay que repetirlo macho venga llega la máxima de una edificación 250 metros habrá que subir a los corp creo que sí sí la misma opción vamos pecador fricto de la padera y esto sea realmente tíos y tirarse de las de aquí es una cagarrutis vámonos atención el fito sexual cayendo en torpedos por todos los filtros de la padera esparciendo el pedatómico esto es lo más que se espera anticipando del mundo amaya dios mío hemos descubierto al filtro pecador vamos contra la mierda esto es increíble algo de gasteo batista o siempre te falta crafteos es que si es que me da tío no falta crafteado falta craftear está diseñado para las algas tóxicas al resto de la flora que estamos en un parque sin plantas solo es un solar solo es un solar agitar y mezclar tenemos dos fichas de investigación estupendo con lo cual en esta en esta parte de la city creo que lo tenemos todo hecho a ver vamos a ver vamos a interminar vamos a hacer nuestras tres fóticos vamos a hacer nos vamos a limpiar nos este bit town hay bastante por aquí por limpiar empecemos por la mochila y a partir de aquí nos hacemos la misión secundaria los míos como para mojar las mallas en la mierda esa no vuelves a ponerte el traje de spider man en toda la semana necesitas colirio anal para limpiar esas bacterias esto que es a la mochila colirio anal necesitas colirio anal que es esto que se enseñó a protegerme desde las descargas pero pero no me interesa ahora mismo vamos allá sin colirio anal es imposible pasar todas las pruebas a ver en vista aunque más tenemos hagamos la fotito chicos ahí lo tenemos por aquí 260 metros disfrutando el camino disfrutando el play game disfrutando el hander morning veréis veréis qué foto voy a hacer desde aquí a ver si me sale una foto fotito ahí tenemos una atención que viene otra on the go un momento y que hacer la fotito aquí por estas cosas me paga yo no un buen dinerito yo no ya podía ya podía hacer las yo y él yo no sabemos qué hay respecto a las fotitos que le mandas desde los rascacielos es que este es tonto atención radio city music hall está hecho revisemos que no me queda que eso no hay falta este marcado nos quejaréis que me esté haciendo todas las misión citas y todas las marcas con vosotros que lo sepáis 160 metros señores y lo ves no ahí lo tenemos esta va a ser chula dios la verdadera perfecto es en caer buenísima hostia modo foto 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 ahora 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 qué pasa tío qué pasa tío tipo de cámara traje aislamiento a ver alguno que sea un poquito más y tabla blanco podría ser este guapísimo tíos joder fotada 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 fotín fotín mejorado sigilo asombroso han han ido lo guapo tíos avanzado blindado también es este es delicates en el chaval vaya fotata que me estoy marcando aquí sin quererlo ni beberlo sonríe spidey estamos y desde atrás esta es buena esta es buena buenísima tío un poquito a ver cómo se gira le hacen creación ay 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 fotaca buenísima os podéis creer que esta misma foto le visto en un centro comercial de madrid la que está ahí al fondo en un centro comercial de madrid hace nada y qué tal si una con la luna de fondo que tiene que ser en primera persona porque si no hay fifa o el simpatista lo que fifa a las nueve tío la que fifa si hoy estamos a por todas tíos hoy perdemos la liga oficialmente se confirma qué me decís de estadios guapísima ya que no se le ve bien ahí no sé no destaca él pero ahí con la luna está guapísima también un poquito más hacia el centro quizás y más hacia abajo a ver chucu 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 no tanto no tanto no tanto y aquí hay que ser con la luna así de guapísimo pero ya sé lo que voy a hacer para acá aquí sí lo que pasa es que pierde protagonismo quizá está aquí a este más inclinación guapísima con el noveno de fondo ahí estamos y una más arriba más cerca le podrían fichar de fotógrafo profesional de mar del señor efectivamente mira los huevos speedorfernicos esta me gusta hoy esta foto las tengo de sacar porque son fotos muy guapas hasta que sacar está también aquí todo en cuadradito con este con este traje a ver si le cambiamos a híbrido vídeo también será hasta chulísima tíos la verdad que los trajes están curraditos gana el barcelona la liga viking quien estaba dudando de eso yo desde luego no estar aislamiento ester al que llamamos guapísimo salimos del nuevo foto guau pues claro que la persona la liga vamos yo ya me lo estoy temiendo desde hace por lo menos no voy a ser chuleta pero un par de semanas sí lo digo en serio y sobre todo viendo que el madrid no estaba despegando los últimos encuentros y que ha dejado escapar puntos valiosísimos digo los de xavi están ahí ñam ñam caninos así de claro foto y guillén guau preciosas mochilita por aquí se me puede meter por detrás guapís vamos arriba dónde está la mochila y detrás no pues pasamos momento sí vale aquí detrás un poco me lanzó aquí tenemos aquí tenemos aquí es donde estás suena algo por aquí estoy es posible que me haya vuelto idiota es posible que no encuentre la mierda de la mochila me dejó caer que si no lo veo con perspectiva no la encuentro vamos a ver que tenemos aquí pide rastreador puede darle a este prototipo de rastreador sobre el alcance suficiente pero logré adaptar mis trampas de red con esta tecnología la que me viene a perder las agua pues está guapo bien bien no está mal a ver qué más nos queda tíos la última habrá que hacer las pruebas de oscores que son un poco peñazo pero bueno hay que quitarse las de encima 44 de 45 está prácticamente hecho esta es la gran central station hice un documental para televisión española de la gran central station qué buena me quedo con la foto y olvidado de mí la gran central qué guapo dios y la vemos desde aquí en todo su esplendor tiene mucha historia la gran central central station vamos a hacer la primera está vamos a tener las torres oscores buenísimo cuando al salto hacia atrás desde un edificio es que me quedé impactado pero impactado pero impactado me quedo vamos 100 metros no me engañes ahora 100 metros ahora sí 100 metros y me piro muy fluido los movimientos se me gustan muy fluidos tíos vamos vete a ver qué tenemos que hacer aquí quien vela por la salud de los palomas de nueva york a ríos bonitos por quién sino ahora en serio las las ratas de las ratas aéreas este puesto no se me monté a nuestras plumadas amigas sí sí claro de momento hubo un tiempo que las palomas eran mensajeras y tal vez que ahora son portadoras de enfermedades de mierda que les diga no sé cómo son las piernas efectivamente tío viking a ver es que es el hombre araña y claro volaría que se rompiera las piernas como voy voy a aterrizar aquí dios mío que hostia me acabo de dar de todas formas hay una cosa que a mí a veces no me cuadra en todo lo que es el universo marvel imagino que habrán dicho a ver hay un grado de fuerza que spider man puede soportar y hay otro que no hay cosas que le hacen daño no caídas pero si tortazos de ciertos malvados y sin embargo yo que se es capaz de caerse desde un edificio 500 metros es necesario vamos a echarle un poquito de imaginación pero bueno que pueden transmitir enfermedades y tenemos que asegurarnos de que están sanos sí claro ojalá estuviera ahí para escuchar tus mejores chistes escatológicas y también capullín las palomas están infectadas con una cepa de gripe a mediar de las chugas vaya y ya ha mutado para contagiar a humanos o ha mutado ha mutado es el nuevo co victorio de harry tenía todo lo necesario para una vacuna ya estamos a la para propagarla rápido o las palomas serán las nuevas ratas de la peste bubónica o guau 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 baja son los tres huevos perdón puntos de inmigración por suerte el puesto me indicó su posición y ahora único que tengo hacer es buscar mis huevos aéreos esto es un parque las aves de allí deberían transmitir la vacuna a sus amiguitas vale 700 metros establece patrón de búsqueda las palomas no dicen ni pío cuando les debo un favor 500 metros dijo que los avengers nunca ha lidiado con cartas los avengers los avengers yo sí que se ven a vender no sé por qué te caes aquí hola amigas cada rutas 300 metros 250 metros gracias much 200 metros debe estar arriba no lo sé no lo sabemos está por aquí lo presiento lo presiento 50 metros abajo la cuna va por el aire así que la rociare por salón es bueno él ve para propagar la vacuna pues vamos a darle o no 3 40 metros hay que subir un poco más como están estos de exactos vale uno menos quedan dos 240 metros gracias crack me diréis que no me balanceo con cierta gracia ahí está el aerosol el aerosol no molestará el aero el aero aerosol a las palomas el aero aerosol deshacerá de su apocalipsis zombie bueno mira vamos a qué pesadilla vamos levantando un poquito en el aire hijo vamos vamos hijo es esta me falta este me dejó caer un poco vale siguiente que está el que está el tengo siguiente 500 metros me pregunto que tiene jamie son de esto o un suelte estelas química por cierto dándole ave haces un lateral a ver que me dicen que soy un peligro ni me disparan si se hace un pequeño lateral bastante patatero para añadir veterinario a mi currícula parker cállate de una puñetera vez anda que no me dejas hablar 300 metros pesado pesado los juegos los juegos que tienen demasiado diálogo me aburren un poco en la clase interesante lo dije en el último directo es que son un poco no sé aunque la verdad es que dar saltos en silencio y con lo mismo por aquí viene mira 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 100 metros a ver si se la cojo desde arriba 1 no tengo que caer antes debería surtir efecto pronto habrá que analizar a las palomas para asegurarse madre hoy estoy dándole aquí al lb no sé por qué esto no sale vamos r para analizarlas vale ya estaba hecho ya estaba hecho ha funcionado no hay palomas donde el palo más zombies no hay esas de ahí qué y esa paloma verde cagarruta que vacuna para palomas dos fichas de investigación esa la tenemos y de momento a ver cuánto salga aquí de 100 expi te es la daba de comer aquí a las palomas y la madre de harry reglado cuando nos traía ojalá pudiera hablar con él pero no responde a mis llamadas ni mis mensajes llévame y todos todos que pasamos nosotros me encanta dios se agacha todo se agacha todo gis y a ver siguiente o score está vamos los 230 metros 230 metros es fácil es imposible relativamente cómodo ahí está bueno verás que sin ser muy duro las misiones están curraditas vamos a ser demasiado duros tíos porque están están bien planteadas entramos en tradición y creación carteles de bajo consumo en tan square son preciosos complicados a rabiar un servicio habitual bla 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 a ver hemos instalado unos carteles de bajo consumo en por la nación a este puesto controla su comportamiento solo espero que ahora es suficiente como para que no se compara que tenga sorprenda ok vale y pico de osco pasan de las especificaciones y aumentan el montaje de los carteles si no les habla de los que los tratan los tiempos ya que podría salir herida y ese sería el fin de este puesto tenemos que usar mis telarañas eléctricas para apagar las pantallas l en mucho tiempo para hacerlo esto es lo que quieren que haya pues te citos de éstos rb pantallas arregladas aquí lamentará muy bien puñetazo eléctrico pero momento 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 joder qué coñazo la verdad que está aquí es complicado porque no hace su modo carrera con un público grande porque de momento porque de momento joder con el madrid está muy muy divertido tíos para atacar las pantallas ltr me tengo mucho tiempo para hacerlo vale ltrb pero ltrb ahí está vale una está sabía que algún día convertiría en el mal gusto en un arma 2 3 subimos no así así esto también subimos y está desde lejos espero que también vale 11 de 20 pantallas vamos me he dejado alguna atrás hay que ponerse las pilas está desde aquí y está desde aquí en este sitio que la ponen agua y volvemos está 1 2 a ver si llegan que no lo sé creo que no quieto 35 segundos nada voy sobra voy sobrado voy sobrado 1 y vamos las explosiones les daría en vidilla esto está la última y ahora tenemos vamos sale aquí capullix se queda enganchado tíos ya está ahora que ya no hay peligro los que pasa bajadas que tras el doblaje está muy bien hecho está muy bien hecho sí sí el tío es muy creíble bajadas así que esté puesto en una carrera peligro la verdad es que él también lo haría así great estimular está muy bien el esto es un poquito la gente pero vamos en general está muy bien hecho nos falta unos por nos corp aquí si no está es nos faltan dos vamos a quitarlo ya que estamos pero está muy bien me gusta hola qué tal cómo estamos mola qué pasa bueno dónde está el malote aquí mira de joder y que te surjan voy a poner las telarañas normales y guardando el apoyo y sorpresa vamos mora de todas formas meterse con la multitud hola mirando os voy a hacer una cosa que mola está que no sabéis hacerlo claro que sí porque no sois spider man ni spider woman y spider 2 y spider mierde buen balanceo buen balanceo me encanta la luna la verdad es que está conseguidísimo el nueva york de noche es una de las mejores experiencias del juego la verdad es que merece la pena solamente de balancearse que bueno que guapa la señores ahí viene jona james son los niños que va a pasar y no les culpo por ello pero no han oído hablar de la araña goliad desde ahora de los detalles escabrosos las añadiar lo bastante grande como para demorar aves jona ya estaba llana nueva misión señor a ver mayores problemas ahora de mejorar es identificar no sé qué vamos a hacer estadios este puesto prueba las partículas en suspensión imagino que tendría su explicación científica pero hablan hablando en plata vale ok las lecturas son preocupantes pero poco definitivas la única manera de ajustarse es analizar las emisiones cercanas vale hay que pasar entre la mierda otra vez en otros problemas el analizador detecta partículas tóxicas lo comprobaré molado la de spiderman con con la voz de 50 años o en sitio para empezar vale analizando al señor sustancio desconocida en contratar ya estamos con los estamos a la fuerza en línea absorción más gruesa ya lo sabemos esto ya lo sabíamos un poco pesado esto pero bueno que le vamos a hacer a ver ping ping una y una pero no hay ninguna de sustracción pues qué quiere que te cuente creo que ésta la tenemos y de expecto a la otra pues mira yo digo una cosita yo perdón yo os digo una cosita va a ser ésta posiblemente no porque ésta no tiene ésta tiene a lo taló con cabeza guillén o de una que es la única que se está malestar está realmente fácil analizando patrón sustancia identificada mercurio con sustancias adicionales con otra cosa que será esa cosa no sabemos vale patrón evidentemente buscamos no sólo afecta a un edificio hay mucha gente en peligro vale seguimos el rastro curraditas las distintas capas gráficas del juego muy curraditas está la otra bien siguiente patrón analizando el señor sustancia desconocida encontrada veamos que me cuenta una muestra de esto vamos a ver aquí tenemos sustracción sustracción a perdón que sólo hay una efe cosas mías cosas mías como se quitaba esto quitar solo hay una o sea que se pueden poner dos vale y estas son dos y solamente y está con otras dos que quitar una es esta y la otra es esta patrón desconocido patrón encontrado analizando sustancia identificada ácido nítrico también tiene ácido nítrico de mercurio y ácido nítrico algo más nos podemos hacer un heladito voy por buen camino solo tengo que ir siguiendo el rastro vamos a seguir el rastro de lo que pensaba todo el vecindario esté en peligro por esto no pasa nada no seas no seas agorero se puede solucionar todo toda esta vida tiene solución vamos allá ahí lo tenemos a ver patrón analizando sustancias conocidas encontradas más eso huele que tira para atrás a ver qué contiene aunque hay una y una un patrón con una es ésta a no sí 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 porque me quita uno pero esto tiene que ser doble con eso no habías contado amigo vamos con la otra dos por ahí te llama complicadita ella no la empieza a poner una vale está ésta podría ser pero me estoy cargando uno de los 11 a la cosa chungu pues todos no tenemos una pensar conmigo hombre pensar conmigo no me parece si solo el gama tienen que ser dos con lo cual esta no me vale tiene que ser todos vale estas son las mejores partidas cuando uno está hecho polvo pero no pasa nada es lo tengo todo controlado una la tenemos la segunda no la tenemos porque nos quitaría la la tercera si ésta está ya la tenemos vamos a por la segunda vale una y nos quitamos la tercera ésta podría ser también a perdón perdón que es la otra ésta está vale y ahora nos falta 2 con la del medio que es esta patrón encontrado patrón encontrado analizando el señor sustancia identificada etanol mercurio etanol y ácido cíclico resulta familiar estas misiones son de pensar viking efectivamente pero yo pienso rápido chicos soy una máquina a por ello vamos arriba a seguir con el rastro como es esto termine avisar la sanidad para que examinen a los restantes vale sigamos subiendo y ahí tenemos toda la mierda me en el problema el problema está ríos están goteando químicos corrosivos sobre las cañerías hay que integrar el lugar y rápido el calcio y el silicio del cimiento hacen que sea un material a sorprende ideal parece que tendré que liarla para solucionar este voltea los acontecimientos cayendo desde el aire para soltar los minerales desde almero muy bien lb salto solo un par de barriles más ya está soy rápido no o arriba chaco tengo tres y lo tengo vamos subamos chiqui 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 ya está hecho podría haber sido pero esta investigación ha demostrado que debe permanecer abierto jajaja de programar abierto como se lo como se le ocurran claro tenemos que más tener mantenemos que mantener abiertos los puntos de investigación de control de oscorp ya sabéis por dónde van los tiritos no son listos ni nada aquí nuestros amigos en los videojuegos nos hacen ya acostumbrarnos a estas cositas bueno vamos allá es que me descojono claro los puestos de observación ya nos están acostumbrando que haya puestos de observación no no son listos ni nada estos qué pájaros los puestos de observación son necesarios porque si observamos lo que son los puestos de observación no las camaritas las ciudades de 15 minutos claro los puestos de observación y te lo meten el videojuego para que los chavalillos como yo digan es verdad tío si no hay puestos de observación el mal puede vencer pero quien observa que al ser al que observa spidey tú qué piensas a verdad me nota menos desde aquí spidey joder agente de policía veis según estoy hablando estoy hablando aparecer aquí agente de policía venga vamos vamos a cargarnos los hoy luego hacemos la de los con qué risa lo tengo señor vamos a ver ese fuera tú te vas tú ya que estás aquí cubierto concentración llena tú sueltas el arma porque me sale de las pelotas a ti te duele la parada la barriga a ti por lanzarme algo te voy a dar un flusus suelta ya la mierda está tú no dispares me voy hacia atrás y 1 y ahora qué tal si les metemos aquí por ejemplo un electro webis y hasta luego x vamos y tú también te quedas enganchado buen golpe es unos pesaditos con las armas se ha quedado fuera y bonificación total dios y hace su trabajo agentes eso se acababa que no hay nada que ver dispersión se dispersen se dispersen se ya lo he dicho dispersen se nos vamos a la torre de los coles me gusta cómo está hecho el fuego el jueguecito vaya con cuidado la gente a una imagen se quema el culo speed hermano no nos quemamos solamente dice que van los huevillos me queman los huevillos sufre daño pequeñito pero sufre daño habrá que largarse bien hecho señor por supuesto que si yo soy así subimos a la torre de oscar los puestos de observación que nos salvan la vida y vigilan de nosotros como buenos ciudadanos hay que intentar hacerlo así porque somos obedientes venga tín 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 a por ello a ver este puesto de supervisar la presión dos servicios cercanos dios mío habrá grietas como como en mi casa los edificios con más de cuatro pisos para potenciar el sistema de la ciudad la idea es identificar los problemas antes de que se propague no me parece bien vaya la presencia en este edificio está por las nubes de volver porque volar las las torres de presión de agua están conectadas al sistema de la ciudad en el cuarto piso puedo verlos en las tuberías a saber que empieza hay que identificar lo señor analizamos la presión están por aquí lo que causa esto está más abajo vamos está por ahí así que habrá que entrar por aquí in the middle efectivamente identificado la primera está muy curra el juego está curradito el problema la malvilla está desajustada es fácil de hablar raca 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 o eso no debería haber tendré que sellar las antes de que james son mi culpa porque se te va a echar la se te va a echar la gente encima a la opinión pública amigo vamos arriba vamos arriba vale no me digas qué a ver cómo se hacía esto lt lt y el revés pues ahora sí os juro que lo estoy haciendo no pasa que no me ha pillado hola vamos a ganar minutos fuera justo a tiempo que no me deje ninguna por aquí guille está por el otro lado palabras que son chungis hay que estar aquí columpiando se mierda hay joder macho hoy vamos a arreglar vamos 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 arriba le cuesta esto coger la combinación de teclitas y está 5 de 8 señor vale nos da tiempo de sobra pero joder vamos pillados por el otro lado perfecto me quería probar a ver si desde el lado contrario se podía atrapar y se puede tapar lo cual es un pequeño fallo pero bueno imaginemos que la telaraña es inteligente y hasta luego lucas desde arriba media vuelta llamadme el asombroso spider fontanero spider fontanero es que el guión está ingenioso lo digo en serio 150 metros nos da tiempo de sobra amigos 247 está pensado para que la gente que no tiene mucha la última pero no aguantará mucho la presión no debería estar tan alta 200 metros salgo esté bloqueado vamos a probar el conducto del desagüe está abajo junto al muelle iré a ver si algo lo bloquea vamos a verlo efe y nos quedamos aquí y de aquí a aquí y de ahí a dónde dónde está actor hola debe estar en la mierda del muelle por ahí ok fuera y pregunto cuántos seres combate en el crimen encima exactamente solamente spider woman no negará que el puesto de jardín detuvo el colapso de un recurso público bien hecho ser bien hecho tíos lo tenemos este está desbloqueado sólo nos queda en este sector esta torre de oscord subamos 1.600 metros en 600 metros sin problema vamos a hacer la última emisión cita después nos podemos hacer una de modern warfare que siempre es apañado didáctico entretenido voto por ello señor yo también voto por ello tío 200 metros bajando bajando mil metros curra curra 900 metros lo cobró la velocidad 2.400 de 3600 joder y eso que no le estoy dando caña al juego casi 700 metros la verdad es que como ponían en las en las reviews del juego solamente por el placer de balancear los wales por la ciudad ya merece la pena el juego me encanta ponerme como novillo y lanzarme con el huevillo 300 metros arriba 12 balanceamos los carteles electrónicos para reiniciarlos hasta que por feo no pueden ser mis tiempos los carteles pintados eran obras de arte eso es cierto pero lo que me pregunto es que prueba no tiene nada la teoría está metiendo el virus para lanzar mensajes subliminales hipnotizar a los peatones eso sí que me lo creo macho eso me lo creo yo no bien vamos a hacer esta no estamos humor de marcha y luego tenemos una citada si nos da un poquito a dos minutos de mamá queríamos desarrollar una bacteria que disolviera el plástico mamá mamá pero se le acabó el tiempo si se te ocurre algo te lo agradecería de veras vale vamos allá con una pequeña modificación genética lo solucionaría pero necesito un laboratorio mejor equipado y la materia sobreviven todos los líquidos espera la telaraña líquida puede mantener la bacteria viva en mi telarañas tendrán los químicos que necesito para potenciar la universidad de las telarañas 800 metros ruta establecida gracias las bacterias han disuelto mi hombre en la cartuchera de las telarañas que uso para moverme esto está bien pero ahora tengo que llegar a la s un 5 un pierde bueno y qué pasa no pasa nada los impulsos con telarañas también aquí sí que se puede hacer así y de tarde pisa no sé cuánto sobrevivir a esta materia haciendo impulsos a la bestia y practicaré para cuando los lanza telarañas no funcione como me estoy balanceando soy la leche por ley deben deshacerse de los residuos químicos en estos contenedores a ver aquí debe de haber algo encontremos y y y y arriba que irá al laboratorio del doctor octavius para combinar vale 800 metros pero las bacterias no vivirán vamos bueno hay algunas algunas si funciona en algunas telarañas y que funcionan de esta forma me muevo rápido que te cagas 350 metros siempre y cuando no me queda detrasado había movimientos que no me estaba saliendo es el doble tira buzón desde las farolas por ejemplo desde las los mástiles de las de las banderas no me estaba saliendo así que lo estoy practicando y me está me está gustando bastante ahí lo tenemos igual y entramos firmas de última y nueva carrera creo que sí juan haremos un poquito última y que hace mucho no lo tocamos tío vale ahora tengo que coger el agente aglutinante una hora para craftear batista una hora para craftear amigo lo de lo de última y otras formas ya sabéis es todo es todo un random absolutamente alucinante octavius industrias entremos no nos al hacer una misión ahora de éstas de coleguitas bacterianos proceso la muestra venga a ver qué pasa hay peter no sé por qué me molesta en grabar esto normal nos ha cortado el grifo y pronto el laboratorio no tendrá fondos bueno estábamos a punto de conseguir grandes cosas me parece muy bien y ahora la centrifugadora industrial separará la bacteria de mi líquido de telaraña para conservarla mejor estupendo lo hacemos nos quedamos en fondos en sustancias desconocida encontrada sólo tengo que aislar la bacteria a ver el último espector a fondo pasa nada no hay ninguno en el medio en de mí de ley ninguno habrá que quitar uno entonces habrá que quitar el tercero éste podría ser una opción no me gusta mucho es lo único que se me ocurra perdón perdón que tiene que ser esta que estaba pensando vale no me gusta mucho pero bueno no se me ocurría otra tíos 122 vale ya sabéis hay que hacer siempre la última porque luego los planes no salen como uno esperaba qué pasa porque no me la porque esa no está claro las fichas no son infinitas leerdis veis lo que os digo va a estar complicado esto bueno vamos a por la tercera iremos completando y vamos eliminando opciones 1 2 3 1 2 3 no sé si me gusta esa opción tampoco de tíos qué os parece patrón encontrado sustancia identificada señor bacteria alcaní borrachos bien lo tenemos al caní borrachos mejorado la bacteria solo podré saber lo seguro en el puesto de investigación dejar salimos bien menos mal que el hecho rápido el hecho rapidito vamos nos quejaréis que aquí el streamer se ponen las pilares deberían ir bien ahora ya sé por qué los streamers no se atreven a hacer este juego que yo decía porque no pega ni una viajar columpiando me nunca volveré a darlo por sentado nunca volveré a darlo por sentado de oro de nacen ciones no hacen directos de estos de la madre de cari empezó el proyecto significaba muchos para ambos donde hay telaraña hay una forma el chaval lo dobló bien pues eso no hacer el streaming porque a ver cuántos harían esa prueba en los minutos la verdad que al principio me costaba un poco luego ya me he hecho un poquito al patrón de pensamiento arriba señor pues vamos arriba los ricos están para romper los lados aquí el recipiente de pruebas lleno de plástico veamos qué pasa a ver hemos llegado a su nación funciona no tan rápido como me gustaría pero mejor que antes seguramente habrá que probarlo más ok misión completada misión completada no he conseguido eliminar todo el plástico pero es un gran paso lo bastante para que oscorp siga trabajando en ello ganarían el premio nobel y no les haría daño a sus finanzas perfecto vamos arriba viene un modo de warfare damas y caballeros y después un fifa super hunter dios tengo ganas de romper cabezas además que va a ser cerrar cerrar el directo y abrir otro es que así lo dejamos separados por por temática buena partida señor y tanto tío como sube esto vamos a dejar un puesto de vigilancia para así decirlo hay misiones que no hemos hecho pero bueno no está del todo madre un punto más alto ahí estamos bien chavales y aquí estamos dominando el mundo grandiosa la partida de hoy dios me ha gustado me ha gustado guardado manual guardado manual y guardado manual ya sabéis bueno chavales pues entonces eso ya está james son ahí está james son spitter fan otro learme como dicen los jóvenes y ahora eres un pesado bueno chavales nos vamos a hacer una horita de una horita de modern warfare vale y a las 9 empezamos así que me despido gracias por estar aquí nada cuelgo cuelgo y vuelvo a abrir vale así de separamos por áreas tíos que si no hacen un mismo directo nos hacemos el piernas luego no sé que luego el otro y es que al final la gente dice pero éste de que ha streameado así que prefiero cortar malet tíos bueno nos vemos ahora gracias ha sido un placer señor siempre muta aquí a la todas y bueno nos vemos ahora tíos gracias por estar aquí os quiero ahora en 30 segundos tengo tengo de bebé tengo de bebé así que nada un minuto y no volvemos hasta ahora mismo dios os quiero vámonos todo preparado me gusta que los planes salgan bien